Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco me haré Si no encuentro la culpa, entonces te tienes Me burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡Arriba, macho! Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces te tienes Me burlas que de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡Venga los caballos, chaparritas!